Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Hoy Porque Quiero. Como siempre, antes de empezar, de invitarlos a lo que era esta semana, que es semana intensiva, vamos a tener sesión el día de mañana. El día de mañana tenemos una sesión que en este momento está en el planetario, que es interestelar el rigor, esa provocación. Y vienen dos personas a hacer un foro, son Esteban Silva, que es un astrofísico de la Antioquia, y viene Esteban Orozco, que es un guionista de cine, que es el guionista del final del espectro, y saluda el diablo de mi parte, y etc. Es de los hermanos Orozco. Eso lo tenemos mañana a la misma hora. Y el día jueves, para cerrar el mes, viene Felipe Murillo Carvajal, que es estudiante de Ciencias Políticas, hablarnos de una de sus pasiones, que es Cien Años de Soledad, y se llama Cien Años de Soledad, Muerte y Realismo Mágico. Con eso cerramos el jueves. También, como siempre, son dos tarritos, hay uno que tiene calcomanías para que se lleven, ya hay poquitas, pero en estos sacamos. Y el otro es para el aporte voluntario con el que lo doy cubre sus gastos. Y el día de hoy, como saben, tenemos a Juan José Piedra, un caballero, que es chef y mi cólogo aficionado, y nos va a hablar de los ojos. Muchas gracias. Un aplauso. Bueno, buenas noches. Esto es algo que simplemente me gusta, es una afición. No es algo que hago muy rigurosamente, simplemente es, como investigo, leo, o simplemente he tenido como ciertas experiencias alrededor. Yo soy cocinero, o sea, mi profesión es ser cocinero, entonces, con los hongos, desde, tengo más relación desde la cocina, desde lo científico. Pero igual la idea es que no sea una charla, pues, como rígida, entonces me pueden interrumpir, antes me ayudan, no tengo una cosa así como muy lineal. Entonces, si me pueden preguntar, antes me ayudan como a darle el rumbo. Bueno, yo creo que todos saben, pues, un poco de lo que son los hongos, en un colegio, en todas partes, me enseñan algo de los hongos a uno. A mí, básicamente, me parece y me atraen mucho porque son, son, precisamente, como, yo digo que son como los anarquistas del reino, del reino vivo, digámoslo así, porque, precisamente, no son ni vegetales, ni son animales. Precisamente, ese ha sido uno de los, de los grandes, digamos, dilemas de la clasificación en todos los reinos vivos que han sido los hongos, porque, inclusive, han pasado por varios reinos, los han puesto en el reino vegetal, los han puesto en el reino protista, y, relativamente, hace muy poco, tienen su propio reino, que es el fungi, que es latín, simplemente, que traduce hongos. Entonces, digamos que, a partir de eso, a mí me parecen, pues, ya, simplemente una cosa maravillosa. O sea, compararle que yo soy un reino y compararlo con un reino tan complejo como el vegetal o el animal, ya me parece, pues, que tienen demasiado mérito como para uno entrar a ver qué son esos organismos. Básicamente, así como muy por encima, voy a contarse si tienen preguntas en esta parte sobre, sobre, porque no la quiero, pues, como, como, como adentrarme mucho en ella, que es como la parte biológica estricta de lo que son en sí. Los hongos son organismos que son heterótrofos, que eso es algo que, precisamente, los lleva a, es lo que, principalmente, los diferencia de las plantas. Las plantas, digamos, son autótrofas que hacen fotosíntesis y generan su propio alimento. Por el contrario, los hongos no son capaces de generar su propio alimento, no son capaces de sintetizar la luz. Entonces, tienen que comer como los animales, tienen que alimentarse, tienen que absorber nutrientes, tienen que depender del medio ambiente para, para, para suplir, pues, sus necesidades. Pero a la vez tienen ciertas características como es, por ejemplo, que tienen quitina, sus paredes tienen quitina, que es una cosa que solamente los animales tienen, ningún otro ser vivo, además de los animales tienen quitina en su composición. Entonces, los hongos tienen quitina, pero a la vez son heterótrofos, y a la vez tienen otra cantidad, pues, de características, como les digo, que, que los hacen, pues, como, como hacer su propio rey. Bueno, digamos que, muy, por encima uno podría decir que hay hongos superiores y hay hongos inferiores, o, o, o no con el rigor de la palabra, pero digamos que hay hongos macroscópicos y hongos microscópicos. Cada una de las dos ramas es una infinidad, una infinidad, pues, que, que no terminaría uno. Solo para empezar, hay, hay, les digo que hay setenta mil, más o menos, setenta mil, cien mil especies que están clasificadas de hongos. Pero se estima que son más de millón quinientos las especies de hongos y eso sin, sin un rigor, pues, científico precisamente porque no se sabe, no se conoce. Todos los días se clasifican doscientas especies, todos los días se descubren cosas que no se, géneros completos, familias completas que no se sabía que existían. Y hay hongos en absolutamente cualquier lugar. O sea, donde haya otro ser vivo, llámese bacteria, o sea, en los extremos más extremos de la tierra, sea por calor, sea por acidez, sea por condiciones extremas, ahí hay hongos. O sea, donde haya una bacteria que es como las que más extremas son, ahí también puede haber un hongo. Entonces, no se sabe, pues, como la cantidad. Digamos que pueden ser los organismos más desconocidos que tenemos sobre la tierra. Tampoco se sabe nada de su evolución. O sea, de la evolución de los hongos es uno de los organismos que menos se sabe. O sea, se sabe que en la prehistoria estaban, pero no se sabe a partir de qué momento. No se sabe si son antes de las plantas, no se saben si son después, no se sabe si... si se sabe que también salieron del agua, pero eso es todo un conocimiento, pues, como muy... muy básico, muy pobre. Se tienen rastros de que había... que antes había hongos gigantes, o sea, en la prehistoria había hongos de metros, de altura, gigantescos, y que por la competición con las plantas fueron cambiando, pues, porque las plantas, digamos, desarrollaron sistemas más complejos y más efectivos y fueron, pues, como dominando los ambientes. Entonces, los hongos fueron más bien desarrollando sistemas que los hacen como son hoy, ya más compiten de otra forma. Pero entonces, precisamente, están como... bueno, en un limbo, no se sabe mucho acerca de ellos hacia atrás. Vamos a ver si son las clasificaciones que son los que usan para hacer clasificaciones. O sea, hay varias clasificaciones y... y digamos que hay una que es la más rigurosa, que es a partir de la reproducción. Entonces, los hongos tienen dos tipos de reproducción. puede ser sexual o asexual. Según esa reproducción pueden salir un montón de colas. Eso es otro cuento loquísimo, pero que ya es entrar, pues, como en un tema muy biológico, pero entonces, por ejemplo, si una célula hembra, por decirlo así, se encuentra con una célula macho, produce un tipo de espora, de organismo. Si se encuentran cuatro células, producen otro tipo. Si se encuentran seis, producen otro tipo. Si se encuentran ocho, producen otro tipo. Y eso son básicamente como dos, cuatro, seis, ocho, y son... y se reconocen así. Por eso ya un tema que uno a simple vista no... digamos que no va a entender, pues, y no va a diferenciar nada. Eso ya es microbiología. O sea, la única forma de saber que este hongo es así, o asada, es porque este se reproducen las cosporas, este se reproducen... pero hay otra clasificación que es como más... más visible, digámoslo así, que son tres, son dos, básicamente. Las que empezamos diciendo que son los macro y los micro, digámoslo así, los superiores y los inferiores. Los inferiores son todos los microscópicos, o sea, ahí están, por decir, las enfermedades, las levaduras, ahí están los modos, ahí están todos los hongos que necesitan un microscopio para verlos, ahí están los hongos que atacan los cultivos, una infinidad de hongos, pero tienen esa característica que son micro. Y los macros ya están, por ejemplo, las setas, los hongos que se cultivan, pues, todos los que uno ve, que puede ver, pues, y entre esos hongos, digamos, hay esas tres clasificaciones que siguen, que son, que hay hongos parásitos, hay hongos saprófitos, y hay hongos simbióticos. Esas son como las clasificaciones más... ya va a entrar un poco más en eso. Esta les voy a mostrar acá. Uno, digamos, que tiene como muy en el imaginario que eso es un hongo, ¿cierto? Ese es un hongo. Entonces, lo que les quiero decir ahí simplemente que eso no es... ese realmente es la fruta del hongo, digámoslo así, el cuerpo fructífero. Ese es como la... puede ser la flor o puede ser la fruta, verdaderamente es las dos cosas, pero realmente el hongo es esto que vemos aquí arriba, que se llama el micelio. Entonces, todo esto es el hongo. Y ahí están, aquí ven, todo ese micelio en algún momento se une, se reproduce ya sea sexual o asexualmente, y genera el cuerpo fructífero, que básicamente viene siendo el mismo micelio, pero digamos aglomerado. Entonces eso es una cosa que coloquialmente pues uno entiende como hongo eso. Eso no es un hongo, eso es una zeta. Un hongo es otra cosa. Un hongo es el organismo completo. Y puede ser un hongo microscópico, o puede ser un hongo macroscópico, o puede ser un hongo que genere eso, o puede ser un hongo que no genere eso, y pues sigue siendo un hongo. Eso que vemos así y que es como tan reconocido, eso es una zeta simplemente. No todos los hongos generan zetas. No todos los hongos así puedan producir zetas, producen zetas porque las condiciones ambientales no se lo dan, o porque no tiene el terreno, muchas cosas pues que sean, que puede que no genere zetas. Pues ese es como un punto pues claro, como a tener claro. No todos los hongos generan zetas, sino todas las zetas. Las zetas no son los únicos hongos, pues hay. Y más, diría yo que era una minoría, la gran mayoría no los vemos. Bueno, el micelio que realmente es como lo que es el hongo, viene siendo el organismo más grande que hay en el mundo. Eso sí ya está más que comprobado. Antes digamos en una suposición, ahora por cosas de ADN, que pueden tomar muestras de ADN y saber que este, aquí hay un hongo, tomar una muestra de ADN y a dos kilómetros tomar una muestra de ADN y otro hongo, saben que es el mismo organismo que midieron a los dos kilómetros y a los 10 kilómetros y a los 50 kilómetros y a los 300 kilómetros. El organismo más grande que existe en el mundo es el hongo. No hay otro ser vivo más grande. O sea, el que más grande han medido está en Estados Unidos y mide 957 hectáreas. El mismo organismo, y se dice pues que está bien a la vez, que es el organismo más antiguo, o sea, el organismo más prehistórico que tiene, dicen porque ese sí es otro cuento, que tiene más de 4.500 años y está vivo pues el mismo organismo. Entonces eso también, pues es otro cuento que es como de admisar. Los hongos tienen todo tipo de formaciones, de... Ah bueno, me voy a clasificar un poco aquí en este momento por los macro, ahora doy unos vistazos a los micro, porque es que como les digo, cada uno es un mundo, cada uno tiene infinidad de cosas, cada uno tiene diferentes intereses, según ya van a ver que hay, como en estos tienen una importancia económica gigante, los micro yo creo que diría, no sabría decir cuáles tienen mayor importancia. En todos estos macros que generan setas, que es lo que conocemos, que es lo que vemos y son muy atractivos, muy bonitos y que digamos, uno entiende como hongos, hay infinidad de formas, hay infinidad, hay inclusive hongos que rompen con lo que uno se supone que son hongos y hay hongos que se mueven, entonces es curioso, entonces hay hongos que generan la seta y es como un musílago, como una gelatina, digámoslo así, y van creciendo por un solo lado, van creciendo por un solo lado y a la vez el otro lado se va muriendo, entonces ellos en cuestión de una hora ya están allí, pero es como una regeneración, pero entonces si uno le pone una camarada y después lo pasa rápido, el hongo se movió, el hongo está caminando, inclusive se trepa un árbol porque es un parásito y entonces el hongo crece en el piso pero termina su vida encima de un árbol. Aquí hay por ejemplo hongos muy particulares, este hongo crece en, ah bueno otra característica del hongo es que un hongo puede haber originado en un lugar, puede ser muy tradicional de una parte o darle como un inicio pero la forma de reproducción de los hongos que son las esporas hacen que el hongo sea de todas partes, una espora puede volar kilómetros, puede ir pegada en cualquier un animal, en un pájaro, en una semilla, en cualquier cosa que se mueva de un lugar a otro, puede ir a una espora de un hongo y además las esporas son latentes, o sea que se conservan como quien dice dormidas hasta que encuentran las condiciones adecuadas para germinar, entonces realmente los hongos no son de ninguna parte, los hongos están viajando por todo el mundo. Entonces esa reproducción puede ser sexual o asexual o de género de respeto. Depende de las condiciones, o sea el hongo, la reproducción del hongo es, entonces el hongo como les decía es un unicelio, que es esas raícitas, básicamente los dos son los mismos, los micro y los macros son los mismos, son unas raícitas, la diferencia es que en los micro esa raíz es toda un mismo conducto y no tiene como ninguna separación y digamos el plasma que es el alimento va por todas partes, en los macro tienen septas que son como unas divisiones en esa raíz, entonces en cada cierto micra hay una división y cada micra de esas tiene unos núcleos, esa es la diferencia digamos casi que entre los micro y los macro, entonces esas ifas que se llaman, ese micelio y esas septas, esa es la forma de crecer, ellos van creciendo, se van ramificando, entonces pueden haber varias formas, por ejemplo si se encuentran dos hongos, uno viene por allá y el otro viene por acá y se encuentran esas raíces, ahí puede haber una unión de núcleos por ejemplo y es una reproducción sexual, o sea están dos genéticas diferentes, o sea viene un hongo por allá con una genética diferente y viene otro por acá con otros genes y se juntan y se mezclan los núcleos, las células y hay una reproducción sexual, recombinación genética todo el cuerpo, y ahí salen unas setas precisamente, ahí salen unas setas tanto en los micro como en los macro, lo que pasa es que las setas ya no son setas, pues en los micro son otras cosas que uno no ve, pero también si las miran al microscópico, el microscópico inclusive son como si fueran setas, pero son unas cosas pues diminutas, o hay otra forma, entonces asexualmente, literalmente, o sea, de un momento a otro el hongo si no está encontrando nada digamos sexual, de un otro también puede generar setas, porque simplemente necesita reproducir sus esporas, que pasa, las setas que reproducen asexualmente, asexualmente tienen diferencias, digamos que las setas que es la reproducción asexual, es una reproducción simplemente como de colonización, entonces tiene un montón de características bajas genéticamente, en cambio la seta asexual es una de mucha calidad genética, entonces tiene sus variaciones, es como, como se reproduce asexualmente si está en unas condiciones malas y necesita sobrevivir, pero óptimamente se reproduce sexualmente, y esa seta es, o sea, ese hongo es de mayor calidad, pero también vos puedes coger un pedazo, o sea, si por ejemplo, mecánicamente un campesino está arando el suelo y llega y rompe con el asado en todo ese terreno y ahí va un pedazo del micelio y se lo lleva para otra parte, ese hongo se está reproduciendo ahí asexualmente, como si con un esqueje de una planta vas cortar una rama a las hembras y esa planta sale pues un clon, entonces están pues como de todas las formas, y las formas que les decía yo al principio, o sea, ya eso es más biológico, es más micro, es que según como se reproduce, entonces produce diferentes tipos de esporas y las diferentes tipos de esporas tienen diferente, digamos, capacidad de, de genética, capacidad pues de reproducir, una simplemente hace embulto y se pueden ir kilómetros pero no son capaces de generar setas, las otras están dedicadas a generar setas y a verse bonitas y a traer polinización, digámoslo así, que no es polinización, pues sí es polinización, entonces tienen como diferentes finalidades las diferentes reproducciones. Por ejemplo, este hongo precisamente, este que tiene ese velo, ese hongo huele a mierda, huele a carne podría, pero no a carne podría de una semana, huele a carne podría como a muerto, mejor dicho, y la función de que huele así es atraer las moscas, para que las moscas vengan y se unten de las esporas y las reproduzcan, las lleven a otras partes y crezcan. También hay hongos que por acción mecánica, por ejemplo, les cae una gota de agua y eso hace que las esporas duelen. Hay hongos que son apetitosos y hacen que un animal se los coma y así las esporas vuelan. O sea, básicamente tienen las mismas estrategias de las plantas para distribuir la semilla, pero digamos que los hongos no evolucionaron de la forma de las plantas como tan aparatosamente, son como más discretos. Pero básicamente es la misma intención de todos los organismos, es reproducirse. Ese de arriba es lo mismo, eso genera como una resina, esa resina es rica para insectos y para otros es dulce, es glucosa, digamoslo así es compuesto carbohidratos, entonces atrae insectos y entonces al estar en un insecto ahí se junta de las esporas, las lleva a otra parte. Entonces son como todo esto. Este se agata mucho en Santa Elena, es bien raro, es hasta tenebroso porque antes de nacer es con los tentáculos y es un hongo bien curioso. Y se ve mucho acá, como les decía, los hongos no son de ninguna parte, o sea cualquier hongo se puede encontrar en cualquier parte. Obviamente hay un bosque, un bosque en Europa Occidental tiene unas características que hacen que ese hongo crezca ahí, pero ese hongo bien pudiera crecer en otra parte y uno no sabe porque precisamente son tantos y tan variados y como puede estar un hongo acá durante 15 años sin dar setas, que uno se dé cuenta que este hongo ahí, pero ahí puede estar, o sea, tiene muchas variables como para saber dónde están los hongos. Este, por ejemplo, este que yo le decía que se reproduce mecánicamente, pues tiene un medio de distribución de esporas mecánicamente, o sea, le cae la gota y al caer la gota, pues si uno lo encuentra y lo estripa así suavecito, es bota esporas. Las esporas son muy efectivas, un hongo, este hongo puede tener billones de esporas, billones, y otros hongos pues ya más tradicionales pueden tener millones y millones y millones de esporas, pero este precisamente es muy conocido por, es el que más esporas produce, billones, o sea, eso es absurdo. O sea, obviamente muchas no llegan a un lugar, no se reproducen, pero precisamente también tiene todo. A eso es simplemente como para mostrarles que no es, o sea, la zeta común como la que conocemos el champiñón, no es el único hongo macro tampoco, hay infinidad de formas. Este de acá es el morchela que le dicen colmenilla, es uno de los hongos más ricos del mundo pues considerado. No se puede consumir fresco, ese hongo siempre tiene que estar seco. Ay, yo había traído. Este es para que no pasen. Este es, por ejemplo, otro hongo que normalmente se consume seco, que es el chitaco, por ahí. Ese hongo se cultiva, por ejemplo, en madera. Es muy apreciado en Asia, como casi todos los hongos. Y tiene una característica, es que es un hongo muy valioso desde el cultivo porque es que es un hongo que se demora mínimo seis meses para crecer, o inclusive años para un buen cultivo de hongo. Se cultiva en madera, eso hace que sea súper complicado, aunque ya lo cultivan también en otros sustratos, pero originalmente solo es en madera. Entonces es un hongo bien complicado. Es deshidratado, como muchos hongos, ya tengamos alguna parte de cocina y si alguien le interesa. Bueno. ¿Eso es un hongo que no es así? No, eso es madera. Ahorita lo vas a tocar y básicamente es madera. O sea, es una piedra, es un pedazo de madera. Ah, bueno, lo que les decía ahorita, la quitina es eso. O sea, eso es casi una... La quitina, por ejemplo, es lo que le da la estructura a los insectos. O sea, todo el exoesqueleto de los insectos es gracias a la quitina. Ningún vegetal es capaz de hacer quitina. En cambio, los hongos generan quitina. Eso es parte de la quitina. Eso es como una piedra, como si fuera madera. La madera es lignina. Son como familiares entre sí. La madera es lignina y viene ahí una cosa muy particular también. Los únicos organismos capaces de comerse la lignina son los hongos y las bacterias. Si no hubiera hongos y bacterias, los saprófitas, que son los que consumen la materia orgánica, la madera no tendría como descomponer. O sea, la madera no se descompone, sino es gracias a los hongos y las bacterias. O sea, el mundo estaría tapado de madera antigua si los hongos no hacen su trabajo, que son los únicos que se consumen la lignina. O sea, la consumen por medio de enzimas. Generan enzimas, como un animal también, generan enzimas, degradan el compuesto y después lo absorben. Entonces, ¿el shiitake no tiene que secar un poco después? Porque es comestible. Sí, ese es comestible. Claro, ese también es de los considerados más ricos, pues, como tiene un alto nivel gastronómico. No necesariamente. El shiitake sí se puede consumir fresco. Lo que pasa es que, como te digo, es un cultivo muy dispendioso. Entonces, fresco depende de muchas características. O sea, como si un cultivo va cada año, por ejemplo, o cada dos años, hay que tenerlo seco para poder tener, pues, como una producción. Si se está esperando cada... Es muy difícil tener una producción que va cada dos años constante. Entonces, lo que hacen es tener como grandes lotes y van secando, y sobre todo en Asia, que es el gran consumidor de hongos. También hay, pues, hay invierno, hay, 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 hay todas, pues, estaciones. Entonces, también es una forma, pues, de conservarlo. Nosotros aquí, entre comillas, no necesitaríamos secarlo. Pero acá en el shiitake, pues, sí se cultiva, por ejemplo, se trata de crudidad, pero ya lo cultiva en sustratos diferentes. Genéticamente, digamos, si vos le presentas a un asiático, es un hongo cultivado en madera, con un hongo cultivado en trigo, va a tener sus... ¿Cieres de que ya está cultivando en chitake? Sí, se cultiva en chitake, sí. No, no lo cultiva en madera, es lo único que te digo. Pero lo cultiva, pues, si lo cultiva en madera, lo cultiva como en acerrín y cosas así, como en, como en hípios de cosas. Porque como lo cultivan ellos, en robles y troncos enteros, que le hacen perforaciones. Por ejemplo, la forma de cultivar eso es troncos de este tamaño, lo perforan con un taladro y en esos taladros siembran. Y eso, como te digo, ya es cuestión de mínimo, mínimo seis meses. Mínimo. Mínimo. Porque si... seis meses es ya como un poco industrializado con sistemas de riego, de humedad controlada y todo. Si no, eso se puede quedar ahí dos años, ¿sabes para que germine un hongo de esos? Porque básicamente tienen que comerse la madera y todo el cuerpo. Y son maderas duras. Entonces, es un hongo costoso, es un hongo difícil de cultivar. Es más fácil en el mundo encontrarlo así. Aquí no, se encuentra fresco, pero, como te digo, si uno le pones a, a catar hongos a alguien que sepa esos hongos, va a decir que ese hongo no tiene las mismas propiedades que tiene el otro. O sea, es algo pues como muy... mucho más... bueno. Aquí me devuelvo un poco y entro. Menciono a uno de los hongos micro, para el otro lado. Básicamente bien entiendo lo mismo. La reproducción, las formas de los micenios, esto es como uno, ya una foto pues de microscopio. Entonces son tan bien como esas raicitas. Este es un hongo parásito, súper importante, que fue descubierto por un man fleming, lo aisló de ese moho, de una naranja, y ahí sale la penicilina. Un antibiótico, pues que yo creo que el mundo de hoy no podría vivir sin la penicilina. Salió eso, de un moho parásito de una naranja, o sea, que ataca y podre una naranja, y ahí sale la penicilina. Como de esos hay muchos hongos que son útiles, y unos que son muy útiles, como estos cuatro, lo diría yo, que son los más, sin entrar pues en la medicina, sin entrar en otras, sin entrar en la agricultura. Hay hongos que se inoculan en un campo para que ataque una plaga que está atacando, por ejemplo, un cultivo. Entonces, por ejemplo, tenemos algún insecto que está atacando este cultivo. Una forma de tratarlo es un hongo que se ataque ese insecto, entonces se ponen granos con el hongo, por ejemplo, el insecto se lo come, lo ataca, y ya se reproduce el hongo en toda la comunidad de insectos, es una forma de control biológico. Pero entonces, por eso, sin entrar en la medicina ni en la agricultura, que hay infinidad, pues, también de hongos, digamos que esto es para la humanidad, ya es demasiado representativo. Bueno, los hongos, o sea, solo por ver esas dos bebidas, por ejemplo, no, solo por ver esas cuatro, incluyendo el pan, el queso, la cerveza y el vino, nos dice la antigüedad con que el hombro utiliza los hongos, o sea, casi que se podría decir que desde un origen de civilización, el hombro utiliza los hongos, todos esos hongos, menos el del queso, son de un género que se llama sacharomices, hay muchas especies de ellos, pero el sacharomices cerevisiae, pues, es como el más explotado, más desarrollado, más creado para esto. Esos tres son fermentaciones, no sé si tienen claro el tema de la fermentación, es un cuento largo, bueno, es un cuento largo, es un cuento completo, digámoslo, donde el hongo tiene, pues, como demasiada importancia, les digo, si tienen preguntas, por encima les digo, en el pan, la fermentación, el hongo es de la levadura, se come azúcares y produce gas, que es lo que importa en el pan para que crezca, también produce alcohol, pero en una menor cantidad, en el vino y en la cerveza es todo lo contrario, se desea que no produzca tanto gas, pero que sí produzca alcohol, obviamente, básicamente es el mismo hongo, que se ha ido con el tiempo, modificando para que se especialice, o sea, la levadura de pan es la misma levadura de vino, es la misma levadura de cerveza, pero ya en laboratorio, o sea, esta variedad produce más gas, esta variedad produce más alcohol, esta variedad produce entre alcohol y gas regulado, o sea, hay cantidad, pues, ya comercialmente de levadura, todo eso hay laboratorios que producen eso comercialmente, entonces básicamente en todo lo que hacen es comer azúcares de la materia prima, en el caso del vino de la uva, de la cebada, pues, en el pan, tanto el trigo, pero también el azúcar y todo lo que se le adiciona, pues, a la mezcla, ellos, las levaduras están en estado latente, cuando tienen temperatura y humedad se activan y empiezan a comer azúcar y a producir alcohol y gas, no sé si tienen ahí una pregunta, pero básicamente, pues, es el queso, pues, el queso, pues, ya no, o sea, se le inocula el queso, también hay cantidad de variedades, pues, de, un fin, pues, gigantesca, para cada queso es una variedad diferente, en una, un género diferente, pero en el queso no, pues, no está quedando esas mismas características, pero si está dándole, por ejemplo, las levaduras en el queso, son determinado queso, es la textura, es muy importante la levadura, o sea, ciertos quesos tienen cierta textura por la levadura, en algunos el olor, en algunos el color, pero diría yo que las cosas más importantes son la textura, pero, como te digo, hay cantidad de variables, pues, en algunos es un roquebord, muchos días la cepa de ese hongo se llama roquebord, el hongo que se le pone el roquebord, porque se llama roquebord, porque ya es tan especializado, pues, en sus laboratorios, ya ha ido con los años y los años creados, así, hay una cosa que es una levadura en el ambiente, por ejemplo, si uno va a hacer pan, uno puede comprar una levadura, coger toda la masa, lo básico del pan y comprar una levadura y hacerlo, hay una cosa que se llama masa madre, donde uno lo que coge es ese sustrato, que es la harina, el agua, el azúcar, la sal, la mantequilla, lo que tenga el pan, y lo pone al medio ambiente, ¿qué está haciendo ahí? Ahí está cogiendo las levaduras que hay en el medio ambiente de esta región, en esta región hay unas levaduras aquí en este momento flotando, que son típicas de esta región, diferentes a que si lo pones en Europa, diferentes a que si lo pones en Norteamérica, diferentes a que si lo pones en Asia, entonces, cuando uno es un pan con masa madre, quiere decir que es un pan hecho con las levaduras naturales del sitio donde lo estás haciendo, y entonces el pan está ahí, uno lo deja, lo tiene que regar con una mata todos los días, para que no se seque, él está cogiendo las levaduras del medio ambiente, ya uno coge un pedazo de esa masa, con esa masa se la echa a otra masa nueva, y eso es como funciona como levadura, hace el pan, y esta otra la sigue cultivando, la sigue cultivando durante un panero europeo, puede tener una masa hace 100 años, que le heredó la familia, y la sigue cultivando, y la sigue cultivando. Con el cuidado, o sea, vos por ejemplo tenés una coca acá, hiciste la masa, harina, agua, básicamente, hiciste la mesa, es la mezcla, entonces esa mezcla, por ejemplo, hay que tenerla a una, o sea, no puede estar en un sitio demasiado caliente, no puede estar en un sitio demasiado frío, es como un nidito para la levadura, donde tenés que tener las condiciones óptimas, principalmente que le haces, se tapa con un tapo húmedo, se mantiene tapado con un tapo húmedo, y humectada, pues que esté siempre húmeda, vos tenés que estar cuidándolo, precisamente, no, eso no puede estar destapado, porque hay infinidad de levaduras, de hongos, de mohos, de otros, que van a llegar ahí, vos estás haciendo, digamos, un sustrato óptimo para las levaduras del pan, las primeras que van a llegar son las levaduras del pan, porque ese sustrato es el mejor para ellos, entonces vos, con ciertos momentos de destaparla, mientras la manipulás, ya es suficiente, por decir, si vos la dejaras destapada, van a llegar los otros, que así no sea el mejor para ellos, igual van a llegar ahí, igual vos, a vos, de pronto, te puede contaminar, entonces te va a salir un moho verde, de pronto lo puedes retirar y salvar el resto de la masa, o si no, ya se tiró y hay que volverlo a hacer, o sea, es como de cuidado, es de cuidado, pero al estar haciendo lo que más le gusta a la levadura, entonces la primera que va a llegar va a ser la levadura, ya depende del cuidado y que ella sea la que siga, y ya una vez ella, digamos, tiene fuerza, ya ella misma también va a controlar ese medio, o sea, ya es más difícil que otro le llegue, ¿por qué? porque, por ejemplo, la levadura en su proyecto está produciendo alcohol, entonces el alcohol va a matar otras que de pronto intenten llegar, pero básicamente es de cuidado, pues, un cuidado, como decir, hacer una chicha, una madre de una chicha, eso es como algo así, simplemente, una chicha viene siendo lo mismo, entonces es como, cuidado, a uno puede hacer el pan y comprar levadura, cogiendo las levaduras del ambiente, y se supone que son las levaduras más adaptadas a la zona donde uno está, eso es una panería muy artesanal, obviamente las levaduras que uno le vende en el mercado son levaduras que están en un laboratorio ya superpotenciadas, supermanipuladas, entre comillas, van a ser más efectivas, pero digamos que la otra artesanalmente van a generar unos, van a dar unos resultados artesanales, van a tener un sabor, unas características, pues, como particulares. ¿Alguna pregunta sobre las fermentaciones? Dos, nos gusta mucho. Bueno, los... Bueno, los lombos... Voy a poner en los lombos que generan etanol. No metanol, ni ningún otro alcohol. La fermentación va a generar etanol, la destilación va a generar otros alcoholes si se hace mal, o sea, es muy difícil que uno se intoxique con una fermentación debido al alcohol que produce. Con una destilación si puede generar otro alcohol peligroso para los galientes. Pero con una fermentación, o sea, se le puede dar una indigestión porque, porque además de hongos tenía bacterias, o porque además de por cualquier otra cosa, pero no una... no una... no el peligro que tiene una destilación, digámoslo así. Los hongos comestibles son... o sea, no, no... son una cantidad también gigantesca. De los hongos comestibles, digamos que hay... en el mundo pueden ser 50 los que se cultivan. Para nosotros son muchos, pero para lo que se consume no es nada. La mayoría de hongos que se consume son de recolección, en países pues que tienen la cultura de salir a recolectar hongos, son... o sea, son... no son... tampoco están como catalogados. Hay en regiones europeas donde un campesino puede saber 30 hongos que no están en ningún catálogo, ni en ningún registro científico, pero él sabe que sí son comestibles. Y ya con eso voy a que precisamente los hongos no hay ninguna forma de saber que un hongo es venenoso o no. No hay ninguna forma científica de saber a simple vista que este hongo es venenoso o es comestible. La única forma... y la única razón de que la gente sepa que este hongo es comestible y este es venenoso es con el tiempo y con el ensayo de rollo. Entonces eso dice mucho de que... o sea, por ejemplo, 50 especies ya es demasiado, porque es que para 50 especies que se sepan que son comestibles, hubo 50 personas que lo probaron sin saber si era venenoso. Y puede que la cantidad de muertos haya sido gigantesca. Entonces es una cosa que si uno se pone a pensar es muy loca, pues. Puro ensayo-error, ensayo-error. Hay muchos mitos que no, que si usted lo hunde y se oxida, que si tiene una tinta negra, que si las babosas se lo comen no es venenoso, que si las moscas... nada de eso es cierto, o sea, solo son mitos. La única forma... así pues de... ya fue que en un laboratorio, obviamente, con un análisis, pero de coger un hongo en el bosque y saber si es venenoso o no, pero que usted lo conozca de sobra o que lo pruebe, a ver cómo le va. Y así se han conocido todos los hongos. Entre los comestibles muy particulares está este, que son las trufas. Las trufas son... tienen una característica particular que es que son subterráneas. Entonces no sé si han visto por ahí que los principales que las buscan no son los cerdos, los jabalíes son los que... o sea, a los jabalíes les encanta de naturaleza. Entonces, hay granjas de jabalíes que crían jabalíes para buscar trufas. Y ya modernamente hay perros, sobre todo como los basen jaun, pues como los que son sabuesos o rellí largos, los entrenan ya para buscar trufas. Tienen un olor pues muy fuerte. Acá les voy a pasar esto para que lo huelan. Esto es una sal con trufas. Los que hayan tenido la... el privilegio de probar trufas es muy deliciosa, pero acá está el olor pues como para que se hagan una idea de lo que es una trufa. ¿Qué pasa con las trufas? Un kilo de trufa en este momento está más o menos en los mil euros. Un kilo de trufas es... 12 trufas, 15 trufas, y está más o menos en los mil euros. Y si escasean, eso va para arriba y si es una trufa gigante que se encontraron, hay subastas, hay subastas de trufas. ¿Y es posible reproducir allí? Casi... se puede decir que todos los hongos se pueden reproducir y se pueden cultivar, pero es que las... digamos las características que vos le tenés que dar a la trufa para que... para que crezcas es una cosa muy complicada. O sea, es una... esperando que es subterránea. Ah, bueno, se me pasó algo que es muy importante ahí. Cuando les estaba diciendo que había tres tipos de hongos, ya voy a eso, que son los aprófitos, que son los que comen la materia orgánica, los que la descomponen, que son los parásitos que se alimentan de... de su comensal y ya sea le causan una enfermedad o lo que sea y que son los... los que son simbiontes pues que hacen una simbiosis. Ahí hay dos principales, las micorrisas y los líquenes. Los líquenes son una simbiosis. Los líquenes no son un organismo único, los líquenes son dos organismos, que son un alga y un hongo que se... que viven juntos. Viven juntos inseparables, o sea, no existe un líquen que no sea los dos organismos juntos. O sea, el líquen es un organismo que son dos organismos obligatoriamente, no hay... no hay un líquen de uno, no hay un líquen de otro. Entonces, son... y son muy... son muy... tensos porque son los únicos que comen piedras. Los líquenes son los únicos de... de descomponer la piedra. Y la otra simbiosis muy intensa que también depende de la vida en el planeta es las micorrisas. Las micorrisas son que los hongos, el micelio del hongo crea una simbiosis con las raíces de los árboles. Eso se utiliza en agricultura, por ejemplo, mucho. Si vos sembras, por ejemplo, una planta, cada lo que sea, la planta tiene un alcance de las raíces de cinco metros. Si vos sembras una micorrisas, que es un hongo que se asocia a esa planta, se une a las raíces, entonces ya las raíces del árbol es como si la planta... como si el árbol tuviera la extensión de las raíces del hongo. O sea, que ya no tiene una raíz de cinco metros sino que tiene una raíz de treinta, cincuenta, cien metros. Eso hace que el árbol ya tenga más nutrientes, la planta tenga más nutrientes. Entonces, eso se ve. O sea, aquí tenemos una mata de maíz y micorrisas, aquí una con micorrisas, la de maíz mide medio metro y produce tres más borcas, la de micorrisas mide tres metros y produce todas las que usted quiera, más bonita, más fuerte. Eso es la agricultura, pero en la naturaleza el 90% de los árboles tienen micorrisas y dependen de micorrisas. O sea, en la naturaleza, en el bosque, todos los árboles están ligados a los hongos, obligatoriamente, ya tienen micorrisas. Entonces, las trufas están ligadas a árboles. Entonces, vos para sembrar trufas tenés que sembrar árboles primero. Y árboles, y las trufas están ligadas a árboles antiguos, grandes, robles, árboles muy viejos. Las trufas se encuentran en bosques europeos, esos como de hadas, pues, que son árboles gigantescos, que tienen cara de duendes. Ahí es donde están las trufas. Entonces, digamos que es una simbiosis que no creo que la trufa crezca sola. Sería muy difícil. Entonces, es muy difícil pues, compensar en cultivarlas. Pues, es que así, es que así creas de raíz. Es que así. O sea, mira, estas parecen precisamente para la raíz una pafa. Pero sí, en el árbol es eso. Esa es la extensión de la raíz del árbol, le dan nutrientes, le dan todo. Además que hay muchos hongos que fijan nitrógeno. Hay hongos que fijan nitrógeno, hay hongos que, con sus enzimas, solubilizan nutrientes que de otra forma no podía, o sea, hay nutrientes que solo se podían hacer con el paso de los millones de años, en cambio, los hongos llegan y los hacen de una. Entonces, me dan pues como todo el beneficio de las plantas. por ejemplo, las amanitas son como las las micorrisas pues como más estudiadas por excelencia, fueron casi de las primeras que se dieron cuenta que son micorrisas. un bosque, o sea, por ejemplo, cuando en los años 40, 50 más o menos que empezaron a traer los cultivos de pino, pátula, de ciprés, de un montón de especies que no eran de acá, pero las empezaron a traer para cultivarlas como madera, como un sistema productivo pues de madera. Estuvieron mucho tiempo sembrando, 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 sembrando y obviamente son especies que crecen en zonas de estaciones. El hecho de traer el azar trópico les cambiaban mucho como las condiciones. Pensaban que era por eso porque sembraban, tenían todo un sembrado y se morían. Volvían a sembrar, abonaban el suelo, lo mejoraban, le hacían todos los riegos y se morían. Lo sembraban en otro piso térmico, no, es que eso es de más tierra fría, entonces hubo siempre la más arriba y se morían. Hasta que con mucho, mucho, mucho después trajeron los hongos primero, me ocularon los hongos en el suelo e inmediatamente los árboles pegaron. Entonces necesitan obligatoriamente la simbiosis. Por eso es que en cualquier bosque de pinos hay las amanitas. Las amanitas, digamos, creo que yo que es la la seta más representativa, más conocida, más de todo, difundida en diferentes formas. Es muy particular porque, por ejemplo, aquí hay cuatro amanitas. Al arriba hay la amanita muscaria, que es de las más conocidas por los cuentos y todas las historias, es alucinógena. Aquí está la amanita cesárea, que considera el hongo más delicioso que existe. Aquí está la amanita faloide, se considera el hongo más delicioso que existe y esta es otra que es la amanita panterina que también está entre los cinco más venenosos que existen. Todos son del mismo género, todos son muy parecidos y entre estas es la principal muerte por consumo de setas es debido a estas confusiones entre las amanitas porque están precisamente las más deliciosas y las más venenosas. Entonces, por ejemplo, una amanita muscaria que es alucinógena se puede confundir con una amanita de estas en un estado de su desarrollo o alguien de las cuales lo mismo las comestibles. Entonces, la mayoría de las muertes por hongos ha sido por eso, por errores de identificación al momento de recolectarlos. Como les digo, acá no es cultural de nosotros pero en ciertas partes de Europa eso es el pan de cada día. Hay gente que la lee a cose... Hay grupos, hay profesores de recolección de setas, hay días de recolección de setas, hay temporada, hay mercados de setas recolectadas, muchas de las recetas tradicionales de algún pueblo están basadas en setas silvestres. Eso es otro... En otras partes pues, y en Rusia y en muchas partes la recolección de setas es bien importante. Nosotros no tenemos pues esa cultura sin embargo consumimos pues ya hace bastante tiempo. En el Amanita entramos... Bueno, esto ya... Precisamente lo que les estaba diciendo de el Amanita es como muy representativa en la cultura, en los cuentos nórdicos, en todas las hadas, todos estos cuentos de diferentes cosas, los duendes, el Amanita es súper importante, en Alicia en el cual de las maravillas todo el cuento surge a partir de que ella se come también un pedazo para crecer, otro para comer. Las Amanitas... Bueno, entramos un poco en los hongos alucinógenos, es otra gran... digamos que no se puede uno dejar de hablar de hongos sin tocar este tema porque es una parte grande de lo que son los hongos en el mundo. Le estábamos hablando de la Amanita, esas son Amanitas, esa es la forma de consumir Amanitas. Acá nosotros, afortunadamente, no se ha popularizado eso porque aquí también hay Amanitas venenosas, aquí también hay Amanitas que pueden hacer... si no matar, pueden causar un daño renal o daños muy graves. La Amanita muscaria por sí sola es muy tóxica, si uno se la come así... fresca, es una intoxicación brava. Va a alucinar, pero es una intoxicación brava. Entonces, la forma de consumirla es secándola. En los países consumidores de Amanita antiguamente, ellos sabían eso, no sabían que ese cándolo se descomponía el compuesto activo que es el que intoxica, pues el que hace mal, pero sí sabían que el metabolismo después de comerla también lo descomponía. Entonces, lo que hacían era tomarse los orines de alguien que comiera Amanitas. Entonces, era muy común, pues como si alguien este comió a favor de todos y ya los otros van a tomarse los orines y no van a tener la parte mala del viaje, digámoslo así. Pero también animales como los caballos, las vacas en el bosque, muchas veces también se los comían. Cuando veían que un animal de estos se comía, estaba intoxicada con Amanita, lo primero que hacían era ir a esperar los orines porque era la forma de consumirlas sin tenerlas... La parte mala, la parte mala es mala. La parte mala es un mal viaje y la parte buena es un viaje, pues como veíamos los pitufos y Alicia en el País de las Maravillas y todo eso, está un poco inspirado en como todo ese alucinógeno de las Amanitas. La Amanita es Europa, Europa antigua. Hay otro montón de especies que son, digamos, las de América, alucinógenas, pues. Pero entonces todo este cuento que vemos alrededor de los alucinógenos de hongos están muy ligados a esa Amanita, precisamente, a los escritores, a los caricaturísticos, a los dibujantes, a muchas leyendas de la vieja Europa. Entonces, es como la que influencia mucho todo el cuento del hongo alucinógeno. porque dicen que están los hongos, lo que dicen los animación y las rumbas, las rumbas. La diferencia entre la intensidad que hay entre los grupos. ¿La diferencia entre la intensidad qué? Porque dicen, pues están las rumbas y los hongos. Las trufas es un hongo, es el que les acabo de mostrar. Las trufas es ese hongo. Inclusive el nombre científico es trufre, pues, es trufa. Esa es la trufa. Podría entenderte que los hongos tienen unos estados de crecimiento. todas las setas. Entonces primero, es toda la reproducción que les decía, entonces primero se forma una bolita cerrada, completamente cerrada, eso es como un huevito, y ahí se rompe y crece, pues empieza a crecer y los estados del hongo básicamente es una bolita y se empieza a abrir y va hacia arriba y cuando ya está vieja se rompe inclusive hacia arriba y ya se pudre. Entonces yo entendería que lo que me estás diciendo es que trufas se le dicen cuando están en los primeros estados de desarrollo que son cerraditas, son compactas, son duras, son firmes y sí, esas tienden a tener más compuestos psicoactivos en ese estado. O sea, uno debe recolectar tanto alucinógenamente como gastronómicamente las trufas más jóvenes, los hongos más jóvenes, siempre. O sea, un hongo viejo ya no es, ya no es, digamos, apetecible en ningún sentido. ¿Cómo que sea los dos? ¿Cómo que sea los dos? Y delicioso los hongos pero no es el hongo viejo. Sí, puede ser, ya les voy a llegar a esa historia, podría, podría decirse, no en el estricto sentido de la palabra pero podría decirse que sí. Pero así entre como unas zetas, no, no, no porque muchas, también muchas hongos, por ejemplo, como les decía, el morchela, esculenta, que es uno de los muy ricos, pierde su toxicidad cuando se cocina. Entonces, o es una cosa u otra cosa. Pero, por ejemplo, muchos de los tóxicos, o sea, no todos son alucinógenos, hay muchas, o sea, igual una alucinación es una intoxicación. Hay muchas intoxicaciones que no precisamente son mágicas. O sea, hay muchos que intoxican pero intoxican es que te ponen mal, ¿no? Entonces, entonces, por ejemplo, eso, si tú te comes una esculenta fresco, puede ser delicioso, pero te va a dañar el estómago, te va a dar taquicardia, te va a dar, te puede dar hasta un paro, o sea, muchas cosas, pues, que precisamente no son deseables. Pero, a ver, ¿qué sitio de acá? No sé. Bueno, esto era simplemente que no solamente en Europa, sino en América. Entonces, en Europa está todo ese imaginario que tenemos muy presente de lo que les mostraba, pero en América, también el hongo ha estado siempre, siempre, siempre presente, sobre todo en México. México es uno de los países, pues, en su cultura es pre, que tenían, el hongo era una de las deidades, el hongo, todavía, en México se consumen muchos hongos de forma religiosa, pues, entre las comunidades, y hay muchas representaciones y muchas cosas, pues, que muestran. Aquí en América, el sur también, sin ser tan marcado el hongo, si participa, pues, ahí. El silocio de cubensis es como el otro gran alucinógeno del mundo en hongos, el otro tercero gran alucinógeno del mundo en hongos, diría que yo, que se diría que es de América. Este, hongo de Jimena, yo creo que podría, en cierta forma, cumplir esa, esa característica, pero no estrictamente. Este es un grano de centeno y ese es un hongo parásito que ataca el centeno. Ese hongo se llama clavices púrpura. Es una plaga, allá vemos una cosa de centeno, le sale esa cosa negra y a esa cosa negra le salen los hongos. Esto es gigantesco, o sea, esto está aumentado mucho, esto es casi que micro. O sea, sí se pueden ver al ojo, pero se verían como unos pelitos. Esto es micro, casi que micro. Y eso, pero siendo muy micro, no es un hongo microscópico, es un hongo zeta, macro. Este clavices púrpura en la edad media es un hongo muy famoso porque la gente se comía el, o sea, no se comía, el centeno se procesaba, se hacía harina, se hacía pan y todavía tenía ese hongo las características que tiene, que era que la gente se lo comía y se enloquecía y se decía que era una, entonces se decía que estaba poseído, se decía que le había llegado un montón de, le dicen el fuego de San Antonio porque entonces San Antonio lo había, ta, ta, ta. entonces le dicen el fuego de San Antonio porque uno de los frayles por allá hicieron un manicomio para meter a toda la gente que estaba loca de esto y eran los de San Antonio y eso fue, o sea, fue motivo en la edad media de muchas cosas, o sea, de brujas, por ejemplo, se dice que las brujas desalen es debido a una intoxicación con esto y muchas otras cosas, o sea, y más antiguo aún, o sea, reuniones de logias que se entraban en euforia y pasaba tal cosa era debido a este hongo. Este hongo, después de la edad media, mucho después, o sea, estamos hablando del año 40 y pico, apenas se viene a un muy famoso entre nosotros a aislar el LCD de ese hongo. ¿Y el efecto de este es pura? Lo que parece es que el LCD, entonces ya sabemos, el clarice es pura, sale el LCD, el LCD es un solo compuesto de los muchos compuestos que tiene ese hongo. Entonces, si vos te lo comes en estado natural, vas a alucinar, también, pero entre otras tantas, vas a tener otro montón de reacciones por otro montón de compuestos que tiene el hongo. Y tan graves como que causan necrosis. La necrosis es que los miembros empiezan a podrir, se caen, la mano se pudre y se cae, se desprende. Entonces la gente, por eso te digo que tenían como un manicomio donde metían a esta gente hasta que se muriera porque no había cura. Pero eso es comiéndoselo, digamos, directamente. La gente se enloquecía, o sea, se enloquecía porque además, una cosa es vos estar consumiendo una sustancia siendo consciente de que las cosas que te las estás consumiendo y que te va a generar un efecto, otra cosa es de la nada vos empezará a alucinar. Entonces, es un cuento. Entonces, bueno, en el 45 más o menos, en el 43 más o menos, Hoffman es el que aísla ese ácido lisérgico pues de este hongo, no le presta atención, no le, se lo da animales, no le ve que pase nada, entonces lo deja y ya más o menos en el 45 creo que es que vuelve y lo retoma, tiene una corazonada y por error absorbe gran cantidad de del hongo y se da cuenta que pues es, tiene un vuelo, digámoslo así y ya después lo hace a posta con una dosis que él cree que como otra sustancia es la normal, o sea, utiliza una dosis que es normal en los alucinógenos de la época pero resulta que la dosis que él utiliza es 20 veces más concentrada en el LCD que en cualquier otra dosa, entonces ahí es ese famoso día de la bicicleta, y es como cuando él descubre que eso es una cosa pues de locos, de ahí ya viene pues toda la, todo el cuento de los 60's y los 70's hasta que la CIA pues lo investigó hasta el cansancio y eso se encontraba en farmacias, el LCD se encontraba en farmacias para, recetado para miles de, 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 de cosas y todas, pues obviamente lo quitan, bla, 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 entonces ya, o sea, ya hoy es semisintético, no es sintético de esto, es semisintético, de ahí vienen los, los silocibes, hay, hongos alucinógenos hay demasiados, 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 solo este género silocibe son más o menos 60 identificados, que cumplen la misma función y que tienen y que tienen las mismas compuestos que son la silocibina y la silocina, este es pues el que nosotros encontramos en nuestro medio, es como el más común, pero como les digo, hay cantidad inmensa de estos amores, este es un, por ejemplo, este es otro género que es el alucinógeno y además el alucinógeno es florecente, ya ustedes se podrán imaginar, los silocibes son los que utilizan las culturas americanas, sobre todo como les decía, México, pues y todo Centroamérica, hay otro montón de historia con unos, un periodista muy famoso y con una, con una chamana que sale mucho en Don Juan y todo eso, que viene todo eso que básicamente es mucho con el peyote, pero digamos que esto es muy parecido e indistintamente muchas veces consumen hongos y peyote de la misma forma y como casi con los mismos resultados. Todo esto se puede cultivar, todos los hongos se pueden cultivar, todos estos hongos y los silocibes sí que son fáciles de cultivar, es, es, venden, como pueden ver, venden todos los kits en internet, todo lo que, eh, estos hongos se pueden cultivar de la misma forma que cultivan las orellanas, los champiñones y eso es relativamente fácil, hay una parte primaria de, de, de laboratorio, digamos, lo básica que uno podría llegar a hacer en casa, pero que eso es lo que ellos básicamente venden, lo mismo que el que cultiva orellanas normalmente compra, pues, la semilla, esto también compra la semilla, pero uno podría llegar a hacer en casa, pero no, ya venden, de todo, de cultivar bases, la recolección de los hongos es un tema que tiene mucha polémica, pues, como la gente que está interesada, pues, como en el tema, porque hay una cosa, si uno corta un hongo, si uno saca un hongo así, puede ser el que te salga y te diga que no, que eso está mal, porque está rompiendo, ya ustedes saben que el hongo es relativamente lo que está bajo todo el miserio, entonces vos al cosechar el hongo así, lo que estás es rompiendo todo el miserio y dañando de cierta forma el hongo y retardando su desarrollo, pero si vos lo cortas, o sea, si no sacas la volva, que es esa parte de abajo, sino que simplemente cortas el tallo con una navaja, el hongo va a volver a crecer, entonces ahí hay cierto tema, si vos tenés un cultivo en casa es mejor cortarlo, como vos me decías ahora, cortarlo y él va a crecer tres o cuatro veces, cada vez va a crecer más pequeño, más feo, más pobre, si es gastronómico va a crecer menos sabor, si es alucinógeno va a tener menos compuesto, lo que sea, va a haber cada vez como un rebrote más malo, pero se va a llegar a un punto en que se va a morir, en cambio si uno lo arranca, digamos que en cierta forma eso ayuda a que el hongo se revuelque y también nazca y se vuelva a tener su reproducción sexual y crezca en macetas digamos de mejor carácter genético, pero eso es muy, eso es como muy, de mejor dicho, no hay que parar tanta atención, no sé de qué más preguntas, una pregunta de, alguna pregunta de cualquier cosa, ¿no? Y bueno, digamos que es el hongo chino, ¿cómo sabe hasta qué punto come? ¿Hasta qué punto come? Sí, ¿qué cantidad? No, eso es, las, las, los hongos, los hongos no tienen una, es muy difícil darles una, una dosificación, porque es que, primero que todo el hongo está compuesto 90% de agua, entonces, es, es muy difícil saber este hongo cuánto compuesto activo de, lo que queremos consumir tenga, porque es que, la mayoría es agua, una forma, digamos, de intentar reducir eso es secándolo, pues, al vos secarlo, le estás alimentando el agua, antes a veces, en peso bruto, más o menos, que si eso es agua, puedes comerte un kilo de hongos frescos, que si, que si lo secas pueden ser 100 gramos, pero entonces, no quiere que, porque te estás comiendo un kilo, estás comiendo una sobredosis de algo, ¿cierto? Entonces, entonces es muy difícil, eso va, es lo que te estoy diciendo, si es un hongo de primera cosecha o segunda cosecha, puede tener diferente cantidad, si es época de invierno o época seca, puede tener diferentes cantidades, si es en la costa o es en Santelena, puede tener diferente composición, el organismo de cada persona también incluye mucho. Las, 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 las compuestos psicoactivos de los hongos, de la manita, del LSD, del silocibe, tienen ciertas características en los vuelos, que es como, por decir, la sinestesia, no sé si, ¿sabes? ¿Has escuchado la sinestesia? ¿Qué es eso de, como de escuchar, escuchar los colores o ver la música o cosas de ese tipo, que eso se genera, eso es uno de los efectos, pero que eso va a llegar mucho a la persona también, a su psiquis, pues, a lo que está viviendo, a lo que está, a cómo está en la vida, o sea, si me entiendes, hay muchos factores externos como para decir que la dosis de un hongo es eso, o sea, eso es precaución y eso es conocerse cada persona, hay una cosa que los hongos no son adictivos, o sea, ninguno de los compuestos en los hongos alucinógenos son adictivos y que los hongos generan tolerancia, entonces, vos mientras más, como más seguido, más pierde, más pierde efecto, si vos como dices, ay, esto, lo típico, muchas veces, esa sensación de que te cambió la vida, de que descubriste el mundo, entonces al otro día querés comer y al otro día querés comer, cero, o sea, el tercer día ya no va a sentir nada, cada vez va a sentir menos, cada vez va a ser menos mágico, porque eso no, el cuerpo genera tolerancia a las sustancias y creo que no se conoce pues una dosis letal, lo que sí es la cabeza, la mente, cada persona tiene un cuento en la cabeza bien loco y ando retorcido y se come cualquier sustancia, sea hongo, sea droga sintética, sea alcohol, eso le puede desencargar, pues se puede sacar cosas de la cabeza que no son las más adecuadas, ya depende, ya es una cosa pues como, como diferente a la sustancia en sí. ¿Un poco más? Dale. Esas especies comestibles pues tienen un sabor muy exquisito que de tantas se cumplió la camposita. Aquí se cultiva, aquí ya se ha cultivado pues ya ha mejorado mucho, digamos, hace 10 años vos solo encontrabas champiñón, en este momento se encuentra pues las orellanas que son muchas diferentes, hay orellanas rosadas, amarillas, grises, negras, de muchos colores pues y de mucha variedad, básicamente son muy parecidas todas, cambia el color. Están los shiitakis, están los portobelos, están los crimini que básicamente son los mismos portobelos pero más chiquitos, están, no, realmente no se cultivan muchas, no se cultivan muchas, la comparación de países asiáticos que es una, o sea vos puedes encontrar en un mercado 50, 60, variedades secas, hay sopas que pueden, una sopa por ahí tradicional puede tener 6 o 7 tipos de hongos, realmente aquí la cultura no es como tan de los hongos, los hongos están muy ahorita porque nutricionalmente son muy muy beneficiosos, cero grasa de ninguna clase, tienen muy alto nivel de proteína, la proteína del hongo es casi de una calidad animal, es de los organismos que mejor proteínas pues para la alimentación tienen y de todas maneras son muy versátiles, son bonitos, son, tienen un sabor particular. para nuestras condiciones ambientales ¿no es ideal para el cultivo o hay que publicar? No, es que claro, claro que es ideal para el cultivo, cualquier hongo, es que más, muchos de los hongos que cultivan se cultivan en el bajo techo, los hongos normalmente no se cultivan en campo abierto porque tienen una, porque es un microclima que hay que digamos tener muy controlado para que se pueda desarrollar entonces la mayoría de los hongos se cultivan bajo techo entonces con humedad controlada, con temperatura controlada, donde se esterilizan los medios donde se van a temprar y todo eso, entonces se pueden cultivar aquí o en cualquier parte pues, no importa. Bueno, pues vamos con vos pues. No sé si los hongos tienen umami porque realmente son las algas las que más van como por el lado del umami. Lo que pasa es que los hongos realmente hay muchos que son muy insípidos. El hongo absorbe. El hongo absorbe mucho. Yo diría más de los hongos es su consistencia, su textura. La voz en unos champiñones pues es el más común. En lo que eran los champiñones al ajillo, o unos champiñones gratinados, o unos champiñones cocinados en vinagre, que son los que vienen en conserva. O sea, todos tienen diferente sabor, muy de lo que se leen, pero todos tienen una textura muy particular que es difícil encontrar en otra cosa. En la voz la textura de un champiñón como en el que. O sea, es una textura que tiene como resistencia pero que a la vez no se desmorona fácil, pero que a la vez tampoco es como chistuda ni dura. Pues yo diría, yo pues normalmente pensaría que un champiñón tiene más valor tiene más valor por su textura. Pero es que ese es precisamente el problema, es que los tres, cuatro, cinco hongos que más comercialmente encontramos aquí son nada en el mundo de los hongos comestibles. La mayoría de los hongos en Asia son secos y se conmemes en sopas. Y vos coges un caldo y le echas unos hongos de esos y el caldo toma un sabor totalmente. pero no es el sabor que nosotros digamos tenemos como la cabeza de los hongos que nosotros consumimos. Son sabores más, no sé, no sabría la verdad como describirlos en este momento pero sí tienen sabores muy característicos. No precisamente el champiñón, además el champiñón es un, es el que más tiempo lleva de cultivo, es el que se cultiva más industrialmente, entonces es el que menos, digamos, el que ya perdió más propiedades. Yo no lo he probado, no he tenido la fortuna de probarlo pero yo creo que recoger un champiñón de silvestre debe ser años luz de comprar un champiñón en el mercado. Lo mismo es cuando los orgánicos y todo eso. Entonces, países donde todavía recogen champiñón y silvestre yo creo que eso tiene un sabor muy diferente a lo que uno le come un champiñón cultivado industrialmente durante años y años y años. Pero el resto de hongos y ya las trufas ustedes olieron por ejemplo la trufa eso es sal con un poquito de trufa entonces llegó y eso tiene un olor muy fuerte y así es el sabor y así hay muchos otros hongos pero no los que nosotros tenemos en nuestro mercado y también pienso yo mucho por lo que te digo por la parte industrial pienso que el ron pues lastimosamente acaba un poco con desde la genética y de todo acaba un poco con el sabor pues pensaría yo que no no son como los mejores ejemplos para hablar de sabor diría yo más textura en este momento respecto a eso bueno gracias bueno siempre para terminar invitarlos a esta última semana de febrero que es semana con tres sesiones mañana vamos a tener una sesión extra y aprovechando que está de visita Esteban Orozco de los hermanos Orozco que es guionista de cine y viene con Esteban Silva a hacer el foro acá que están haciendo hoy en el planetario o que ya hicieron tal vez que se llama Interestelar el rigor esa provocación entonces van a estar mañana a la misma hora acá y el día jueves viene Felipe Murillo Carvajal que es estudiante de ciencias políticas con cien años de soledad muerte y realismo mágicos bueno al que no le llegó el territorio va a dar por acá y disfruten de la noche cada vez salsita un aplauso para vos